Si vas a confirmar el equipo, pero sé que probaste con Pochi y ayer él charlando con nosotros decía que todavía no se sentía al 100% recuperado como para jugar, no sé si hay alguna definición al respecto. No, mañana lo vamos a definir antes del partido, pero sabemos que Pochi viene con una inactividad de tres semanas y no llega al 100%, así que vamos a ver, mañana lo vamos a ver. ¿Se puede ver una luz que cambie de esquema sin que digas nombres? No mucho, tratamos siempre de mantener tres jugadores en ofensiva, podemos jugar con dos adelante y me enganche, pero me enganche con mucha más abundación ofensiva que la de volantear, así que la intención es la misma, trataremos de ser nosotros lo que hemos sido en este último año, de seguir así y nos ha dado buenos resultados, así que esperemos seguir consiguiendo también buenos resultados. ¿La defensa va a ser la misma, Guillermo? ¿Puede haber rotación? No, 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 rotación no porque todavía no han llegado muchos partidos o no se han repetido muchos partidos, así que rotación todavía no, incluso... Por ahora los partidos se van a dar cada cinco o seis días, no cada tres, así que estamos bien en ese sentido. ¿Se plantean distintos los partidos cuando el partido viene de vuelta o...? Sí, hay una mayor concentración, una mayor atención, un error te deja fuera. Es distinto que un partido de campeonato. Se juega más intenso, seguramente más cerrado, con menos posibilidad de gol. Es un partido 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 que sin duda va a ser distinto a lo que es un partido de campeonato. Guillermo, 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 ¿cómo te va? Hola. Ahí estamos. Te quería preguntar fundamentalmente, ¿qué partido esperás? ¿Qué planteo de Racing esperás? Yo me acuerdo del campeonato pasado, también que los equipos han cambiado y Racing se ha renovado, pero esperabas por ahí un planteo más defensivo de parte de sube el día. Ahora que necesitas resultado de forma urgente por cómo le está yendo a Racing en el torneo local, que viene de una derrota bastante dura, ¿esperás un partido abierto o más bien cerrado? No, un partido cerrado, pero porque es de gol, para ti no tiene nada que ver con el campeonato. Bueno, la vez pasada cuando jugamos, creo que fue la cuarta fecha, en el torneo pasado, se dio un partido donde nosotros manejamos la pelota, nosotros dominamos y Racing se había arrepiado un poco, pero fue parejo. No hubo mucha diferencia, nosotros pudimos algo definido en el primer tiempo y después se parejó. Bueno, mañana va a ser un partido de Copa, distinto, más cerrado, más luchado, más feriado, menos margen de error, porque no te da margen a recuperarte, una derrota amplia no te da margen a recuperarte, que sí te la dan en el campeonato. ¿Es mejor que Viento no sea de la partida, que no puedas tener el partido de mañana, digo, en la planificación que tienes en tu cabeza? No, creo que está expulsado, no es una decisión técnica o de técnico, pero Racing nos preocupa que tiene buenos jugadores, no juega Vito, juega Viola, así que vamos a estar atentos a los jugadores que tiene Racing en el individual, porque son buenos jugadores, han marcado diferencias, son jóvenes, son rápidos, así que vamos a estar atentos a lo que tiene Racing en línea general, pero también tiene un gran arquero, tiene buenos defensores, así que vamos a estar atentos a todos. Dice, ayer hablamos con Santiago Silva y dijo que la derrota con Rafaela fue una bofetada justo a tiempo, que si bien no vienen bien las derrotas, pero por ahí te enseñan a darte cuenta de los errores y, por supuesto, corregirlos. Sí, a darnos cuenta que hay una paridad muy grande y que la diferencia entre el mejor y el peor es mínima, que se empareja corriendo con actitud en pareja, pero yo no sé si fue una cachetada o si no fue una realidad, que nosotros tenemos todos los partidos que jugar al límite, que tenés que dar mejor, incluso a veces no te alcanza y perdés, así que nosotros somos conscientes de lo que podemos llegar a hacer, pero tenemos la posibilidad de cada partido de demostrarlo y por eso entrenamos y nos preparamos para eso, para poder entregar cada partido lo mejor de la noche. A veces que sale y a veces no, porque también Rafael Láez, más allá que fue un partido parejo, con una gran paridad, y que el gol nuestro llegaba a traer una pelota parada, ellos llegaron con dos jugadas a los empujones, y se pusieron dos unidos y se defendieron muy bien y hay que reconocerlo eso. Y ya estamos en vivo para el señor Fox. Racing no arrancó bien, hay cierto descontento en su gente, en esto de que solo haya público local, y si las cosas no le salen al equipo de su día, en el arranque, en el trámite del juego, en algún pase, si hay fastidio por parte de la licha de Racing, ¿esto es beneficioso para ustedes o es indistinto? No, habrá que ver cuánto influye en la personalidad del jugador, por mucho la reconocimiento. Pero también Racing tiene una hinchada que apoya y si le va bien también lo va a apoyar, así que nosotros, más allá de todas estas cosas que lo analiza, debemos estar fuera de lo que sucede en las tribunas y estar concentrados en lo que respecta al juego y saber que tenemos un partido allá, hay 90 minutos acá y ahí se define, que no hay posibilidad de reacción y hay que estar bien concentrados. Obviamente vos planificas lo futbolístico, pero está lo extra futbolístico. Dentro de esto que es extra futbolístico, ¿qué preferís, enfrentar equipos que vienen bien en alza o equipos que vienen golpeados? ¿O es indistinto? No, es indistinto. La preocupación pasa porque nosotros estemos bien, que estemos atentos, que estemos concentrados, que podamos dominar la pelota y jugar con el fútbol que nosotros tenemos. Y después como venga el rival, a veces es bueno que venga mal, a veces es bueno que venga bien, pero termina siendo relativo porque uno lo que espera es el juego del propio equipo. ¿En el mercado pasa ya le ganaste su venido? ¿O le ganaste con Sino? No, no, ahí no hubo una disputa entre un técnico u otro. Creo que uno apunta a determinadas posibilidades, sí, a veces la logra, otras veces no, pero no hay esta disputa con Superlien y con cualquier otro técnico en relación a algún jugador que haya venido o haya estado por la luz. No, no, sé que hay muchos jugadores en Racing que han estado en la luz y que nos conocen mucho o cómo entrenamos o cómo jugamos, pero no tiene nada que ver lo anterior a este partido o su pasado con el club. Cada uno al año mejor para que gane el lugar donde está y nada más. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día. Cada vez que se toca hablar de competencias internacionales, siempre se hace hincapié en la experiencia. ¿En cuánto influye esto, verdad, o lo que se dice de que quizás un equipo con experiencia puede, o copero, como se dice, puede influir sobre otro? No, yo creo que lo importante es tener buenos jugadores, jugar bien cuando te toca jugar por la Copa, más allá de la experiencia que tengas. La experiencia a veces no te sirve de mucho, o tenés tan buenos jugadores que logran que la experiencia que uno tiene no sirva de nada, o el rival, la experiencia que tiene el rival no sirva de nada si vos tenés es un gran plantel de jugadores, así que es relativa también la experiencia. Uno entiende, Guille, que está bien que los dos torneos recién arrancan, sobre todo el torneo local, que arrancó hace un par de semanas nada más, pero si quedan para elegir, ¿qué es preferible, la Copa o el Campeonato? No, a medida que vaya sucediendo la Copa y el Campeonato, veremos para qué estamos, si estamos para la pelea o no, y decidiremos si hay que hacerlo en algún momento, si nos toca empezar a jugar domingo y miércoles más seguido, eso significaría haber avanzado esta llave con Racing, pero pensamos nada más que en el partido con Racing y el jueves analizaremos el futuro. Por ahí los errores con Rafaela lo hablaron puertas para adentro, ¿se corrigen, corrigen un poco más? ¿Qué es lo que se le puede decir a la gente, al hincha de la luz, de cara a este partido? Creo que el partido con Rafaela, más que errores, o los errores que fueron, no hubo grandes errores, hubo errores solucionables, pero charlamos con el grupo durante la día de trabajo y creo que son solucionables, como te decía recién. A la gente de la luz, ojalá que podamos dar un triunfo, para que podamos dar más que un triunfo a la clasificación a la siguiente ronda, dejaremos todo y trabajaremos para lograrlo. Por ahí una gran del nivel, ¿no paraste que los errores son de actitud? No, 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 solucionables. Creo que de repente se generan muchos rebotes que reubicándose rápido o volviendo un poquito para atrás, se puede corregir con el primer gol, que quieren dar un pase, sale mal, les pasan de las piernas a uno nuestro, que capaz de repente te podés acomodar mejor y la podés solucionar. Dije eso. ¿Casaron errores y te costó la derrota? Sí, sí, a veces un mínimo error te cuesta una derrota, pero también te marcan la realidad que quizá hay que practicar más en algunas cosas que otras. ¿Y te llamó la atención que en un partido de primera visión se comentan estos errores? No, no porque le sucede a todos cuando hay un equipo que se para bien defensivamente y que genera mucho a través de la segunda pelota, que se termina de dar en una cancha donde las dimensiones son chicas y bueno, la verdad que nos jugaron así, nos ganaron, pero ya el partido con Rafael la terminó. Ya tuvimos una semana casi para trabajar y para mejorar y para llegar bien a este partido con Raza. Muy bien, ya le decimos a Guillermo de todos los periodistas.